No recuerdo la última vez que le hice un vídeo a un Easy Demon, pero recientemente se me está bombardeando con un nivel en concreto y creo que le voy a dar una oportunidad. Buenos días, me llaman Guitar y antes de que preguntes tengo un tumor en esta oreja izquierda, así que ya que te lo ha dicho, por favor, no me preguntes. Y en el día de hoy jugaremos un nivel que se llama Change of Scene o Cambio de Escena, para el que no entienda, chino, mandarín, como podéis ver, se ha jugado un millón de veces. Decir que no lo he visto, que no sé nada, que lo único que sé es que hay dos rutas y porque un desgraciado me lo ha spoileado en comentarios, ya que como veis ponen los datos del nivel. Tap to bring imaginación a la vida, ¿ahora qué? ¡Disfrútalo! Muy bien, mira, aquí estaba el nave, mira, ah, nave, no creo que sea eso, bueno. Click, 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 click. ¿Este bicho? Un momento, ese bicho no, lo creo que, creo que yo lo conozco. Pero bueno, de momento parece que se ve un nivel bastante agradable y a ver si es cierto eso de que Guitar, por favor, pilla las monedas que ya hace tiempo que no haces nada así. ¿Y de verdad pensabas que yo primero iba a pasarme Blulas para jugar esto? No, amigo, estás muy equivocado y ahí había una llave. ¡Cogemos la... Bueno, no vamos a pillarla, supongo, yo que sé. Tenemos una llave que no vamos a saber cómo se pilla y solamente llevo 15% del nivel, o sea, esto va a ser muy largo. Película 3, el lejano este, lo que tú quieras, vale, crack. Se supone que este nivel ha ganado como una especie de contest o algo así, la verdad es que no estoy ni informado, ni recuerdo absolutamente nada, pero eso, que va a estar como en el juego o yo que sé qué cosa, ¿vale? La cosa es que yo no he visto ninguna coin, a lo mejor me estoy precipitando un poco porque este nivel dura 50 minutos. Y la verdad es que las transiciones como esta están... Chulas, debería poner más gemas. Me gustan mucho las transiciones que hace para... He pillado por ahí arriba, no sé si había algo, creo que no, pero bueno, no sé, se la pela, se la pela, se la pela, se la pela, se la pela. Lo único que me da otro mito de momento es que no he visto ninguna coin y la gente me pide, por favor, que pille las coins. Ah, vale, hay que spamear. Bueno, ahora en serio, ¿dónde están las coins? Que sí, ya sé que hay muchos juegos, pero ¿dónde están las coins? Partamos de que lo único que he visto ha sido una llave que encima no he podido ni pillar. Bueno, aquí se cae el mundo, nos morimos todos, muy bien, abracadabra, ahí está, eh... Wingard on the Odiosa. Yo espero que esta canción al menos no tenga copy. ¡Michael Jackson! No, ahora en serio, esto me está rayando un poquito. O sea, yo sé cómo está hecho eso, bueno, realmente no sé cómo está hecho, pero bueno, da igual. O sea, el nivel en general es sencillo de momento, lo único que me... Hostia, el moco que me saqué el otro día. Vale, creo que he visto otra llave por aquí abajo y sigo tampoco sin poder pillarla, no entiendo nada. Hay dos llaves de momento. No he visto ninguna. Fuera, coño, es que encima otra vez es pan, chaval. En fin, bueno, eso, que me gusta mucho la dificultad que tiene el nivel. Otra vez ahí sale el bicho del devorador de los dioses de Goditer, ahora sale el pulpo Paul, ahora saldrá el dragón, luego el moco, todo, todo, todo el pack. Bueno, ¿y ahora qué? Me quedo ciego. Muchos bichos. Vale, el nivel acaba en el 81. ¿No? ¿Ahora qué? ¿Qué hay que hacer? Una cara, otra cara, otra... Ah, no, no sigue, vale. Eh, 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 inbab, dale, 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 no pare, sigue, sigue, no pare, sigue. Bueno, ya, ya paro, ya paro. Vale, aquí está, o sea, aquí pone, pon la, las, el código de cada llave. Amigo, no he podido pillar ninguna. O sea, vea, aquí sale, claro, por ejemplo, 7, 4, 1. Hostia, pero he acertado a la primera. ¿Se supone que eso pilla las llaves? Y ya está, o, o, o como hay alguna... Me he caído, no he llegado, no he llegado, no he llegado, amigo, no he llegado, ¿qué pasa? Uno, dos, eh, tis, no. Eh, creo que... ¿Vos modes? Espérate, espérate, ¿cómo que vos modes? ¿Cómo que...? Ah, vale, que hay... O sea, esto es lo que se refería a la gente con que básicamente hay... ¿Hay que jugarlo dos veces? El nivel no es difícil para absolutamente nada, la cosa es cómo pillo yo, o sea, si yo quiero darle otra vez y me pongo a jugar... ¿Esto va a cambiar? Y si no le doy, claro, y si no le doy, ¿qué pasa? Creo que así se... Ah, claro, ah, vale, oh, o sea, sí, no entiendo. O sea, me estás diciendo que ahora me lo tengo que practicar así, sin tocar esto, porque pone... Tap to bring imagination to life. Ah, claro, es como... Oh, claro, pero aquí no están los boss fights, ¿no? Supongo, ¿no? ¿Cómo? ¿Aquí voy a poder pillar las llaves? Ah, no, o sea, la madre que... Vale, 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 o sea, hay que pillar primero... Hay que hacer primero este modo, pillar las llaves y luego... ¿Cómo jugarlo? ¿No? Es que no lo sé. Bueno, voy a tener que practicarlo otra vez a esto, ¿no? Lo único que he visto he cambiado un par de cosas y ya está, ¿no? Ahora no hay bichos que persiguiéndome ni cosas así, ¿no? Y esa cara sí estaba antes. Veo que también cambian los colores y toda la repesca. Es como más antiguo, ¿no? Supongo, ¿no? Bueno, la cosa es... Eh, vale, yo he pillado la llave, pero no me he dado ningún código o me lo dará al final, supongo. ¿Por ahí puedo colarme? No. Vale, ahí hay un cubo que pone por uno. ¿Y eso qué significa? Tengo que pillar cubos. ¿Y de dónde ha salido ese uno? Es que no entiendo nada, no estoy entendiendo absolutamente nada. Alguien me dice, por favor, ¿qué tengo que hacer aquí? Aquí no estaba la otra llave, me lo estoy inventando. Eh, ahí hay una llave, eh, eh. Pero esa no la había visto yo antes. ¿Y cómo se pilla? Ahí está. Supongo que ya solamente me quedaría a pillar la tercera llave y ya está. La cual estaba por aquí. Ahí está. Tengo las tres llaves. Ahora, ¿no what? O sea, ¿qué hay que hacer? Porque pone correcto y pone uno, dos, tres, pero no me pone ningún código, no me pone nada. No sé si tengo que hacer algo más. Cuatro, siete, cinco, seis, tres, seis. ¿Cómo? 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 Espera, 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 espera. Un momento, un momento, un momento. No, no, es que no lo estoy entendiendo. Es que no entiendo. O sea, no, 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 no. Ah, supongo que cuando lo juegas en el otro modo, eso se pone así, ¿no? ¿Cómo tú pones? Cuatro, siete, me lo voy a apuntar, Tomás, por culo. A ver, supongo que no se podrá hacer toda la vez y tendrás que pasártelo 30 veces, ¿no? Bueno, hacemos una cosa. Voy a hacer una práctica poniendo un código y no sé qué y vemos qué pasa. Sigan viendo. Hemos llegado al sitio de las llaves y como veis ahí arriba, literalmente, este nivel es súper sencillo. Así que vamos a probar, por ejemplo, si pongo el 47. Ahí está, me pilla una moneda. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora pongo... Tengo que ir más para atrás. 56 y 36. Madre mía, o sea, a ver, tú puedes, supongo, hacerlo esto todas las veces que tú quieras, ¿vale? Y a partir de ahí... Claro, desbloquear las coins si te haces todas las rutas. Lo suyo sería, evidentemente, hacerlas todas de una. Así que esto es lo que habría que practicar. O sea, ya de primeras hay que hacerlo en este modo, ¿vale? Y a partir de aquí, pues, pa, pa, pam, pa, pim, pam, pim. O sea, tú imagínate por un momento que yo digo esto, bueno, pues vale, me lo voy a flukear. De todas maneras, es que es lo que os he enseñado. Desde el 27, literalmente, no he palmado. La verdad es que, más que de una forma estática como editaba antes en los vídeos, voy a probar algo nuevo con este nivel y espero que os guste. Se supone... Se supone que ahí fue donde... Bueno, ahí no, en plan, un poco más pa'lante, ¿vale? En plan, sigan viendo. Es que esta parte, en verdad, me raya como un poco mucho tirando a bastante y si no la cago, que creo que la cagué por aquí. En plan, 27% tiene que ser aquí. Si no recuerdo mal, a ver, a ver, a ver, espera, 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 sigan viendo, 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 sigan viendo. Teóricamente, a partir de aquí, era donde yo me hacía esto, en plan, mira, mira. O sea, me hace gracia porque, claro, cuando tú pillas las llaves en la otra ruta, que por suerte te la haces en práctica, las cosas son un poquitín más difíciles. Pero bueno, aquí lo que empeora, pues, es el final, que si... No me he acordado de esto. Que básicamente es el final, lo que tienes que, digamos, pues, tener un poquito de habilidad y ya está. Pero si hay suerte, quizás esto me lo fluqueo en un segundito, señora. La cosa es que mira lo lento que va el porcentaje. Te diría que me sorprendería, pero no me sorprende porque estoy acostumbrado a pasarme niveles de 5 años. Estoy un poco tenso, debería haberme puesto el pulsómetro, creo. Pero bueno, no pasa nada, mira qué fácil es, mira, 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 por aquí, por aquí, por aquí. ¡No! Yo no había muerto aquí, o sea, os lo juro, ponía 27, yo no he muerto aquí. No me acuerdo de cómo eran los números. Mira, mira, mira cómo lo mueve, mira, cómo lo mueve, mira, 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 para allá, para acá, mira, mira, ahora, el pulpo, polo, el otro, el bicho este. Este es el low del Guitar Hero, básicamente. Vale, queda la parte final, que en verdad creo que es la más fácil del nivel, que es esto, mira, mira. No, me acuerdo, lo siento mucho, lo tengo que parar de las contraseñas. 47, 56, sí, sí me acordaba. ¡A morirse! Sabía que esto iba a pasar, por favor, vamos a hacer un zoom, ahí está, mira, 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 eso es falsísimo, lo siento mucho. A ver, si eres un zoom como yo, simplemente puedes pillar una llave simplemente, o dos, y ya está, y te haces el nivel 30 veces. Pero bueno, creo que he dejado el listón un poco como el culo. Estoy nervioso, ¿eh? Hostia, me va el pulso complicado. Ha sido la segunda. Temía el miedo también de la última, el último portal, mejor dicho, esa parte, digamos, que como no lo pilles por arribita, no vas a llegar ahí. De hecho, me había pasado en práctica. Fíjate los niveles que me pierdo por el mero hecho de estar todo día jugando a streams, y sobre todo porque, claro, la gente no apoyaba los exidemos cuando yo lo subía. Por eso le estoy dando esta oportunidad, porque creo que con un nuevo... Me estoy trabando. Con una edición actual de 2023 quizás pueda ser más bonito y a la gente le guste más, y esto me ha llevado, pues, unos cuantos intentos. Pero da ansiedad eso de llegar hasta el final, después de tres minutos, ¿no? A ver si la palma, no sé qué, en fin. Bueno, ya está, ¿qué más queréis? Venga, adiós. Venga, adiós.